Evangelio de hoy, martes, primero de agosto del 2023 Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Sus discípulos se acercaron y le dijeron, Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les respondió, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, las buenas semillas son los que pertenecen al reino, las cizañas son los que pertenecen al maligno, y el enemigo que las siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se la queme en el fuego, de la misma manera sucederá al fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles, y estos quitarán de su reino todos los escándalos, y a los que hicieron el mal, y los arrojarán en el horno ardiente. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tenga oídos que oiga. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, para desarrollar esta pequeña reflexión, pongamos atención en los siguientes cuatro puntos. En este primer punto, meditemos sobre las palabras, el campo es el mundo. Podríamos decir que el mundo, es como un campo de batalla espiritual, donde nosotros con nuestro esfuerzo, y el auxilio del Espíritu Santo, nos enfrentamos a los enemigos de nuestra alma. Pero muchas veces el mismo escenario, se torna nuestro peor enemigo. Nos referimos al mundo como ambiente de pecado, donde se es muy difícil de salir, y de vencer. Por ejemplo, aquellos hermanos que luchan contra alguna adicción, y ponen empeño de su parte para superarse, pero no avanzan, porque afuera se topan con todo tipo de obstáculos, entre ellos, las amistades, y el entorno en el que están. Y durante esta lucha, en este mundo, muchos caen y se levantan, otros se quedan abajo, y desisten de una vida de cambio, y de conversión. Todo producto, del mismo que nos rodea. Pero, ¿podemos excusarnos de que este mundo, no nos deja llegar a Cristo? Nada es excusa, para poner nuestra mirada, hacia el rostro del Señor, y renunciar al pecado, y a los malos hábitos. Dios era el primero interesado, en ver a sus hijos crecer espiritualmente, por eso ha dispuesto de su gracia, dándola a través de su espíritu, para ayudarnos en las batallas. En este segundo momento de la reflexión, meditemos en la frase, y el enemigo que la siembra, es el demonio. En esta parábola, nos queda claro de la existencia del demonio, como agente creador de maleza y oscuridad. Y a su vez, es un llamado de advertencia, que Dios nos hace en su palabra, para no descuidar nuestro proceso de conversión, pues si nos dormimos, no nos daremos cuenta, en qué momento la cizaña nos alcance, y nos haga cambiar nuestra forma de pensar, y de actuar. Si el demonio es un sembrador, ¿de qué manera lo hace? Su semilla siempre será apetitosa, y deslumbrante. A primera vista parece algo deleitable y fascinador, pero al final, sólo queda el cansancio, y el desgaste de haber creído en sus mentiras. Debemos purificar nuestros sentidos, para alinearnos al espíritu de la verdad. Si vigilamos cada espacio, y cada momento que pasa del día, no seremos presa de sus garras, ni de sus flechas. Recordemos la apreciación apostólica de San Pedro, donde hace referencia a que nuestra lucha, no es contra carne, sino contra los espíritus esparcidos en el mundo. Cimentemos nuestra vida en Cristo, y su evangelio, para fortalecernos y aumentar nuestra fe. En este tercer punto, reflexionemos sobre la cosecha, que es el fin del mundo. En la cosecha saldrán a la luz los méritos que hayamos tenido, producto de habernos esforzado, por cumplir los mandamientos de Cristo, por haber soportado con amor las injusticias, y haber cargado con nuestras cruces, con fortaleza y esperanza. Asimismo, también las obras de la cizaña, saldrá a la luz. Los que hayan hecho el mal, y hayan renegado de Cristo, en aquel día sufrirán, el castigo eterno. Tanto las obras de los hijos del reino, como la de los hijos del maligno, serán conocidas por todo el mundo, en la cosecha, que es el fin del mundo. El trigo y la cizaña, serán separadas cada una de la otra, cuando el Señor venga en su gloria. Mientras tanto, nosotros los creyentes, tendremos que lidiar con la compañía de los enemigos del reino. Y esto lo podemos comprender aún mejor, con nuestra propia vida. Que así como maleza y trigo crecen juntos, y se separan en la cosecha, también en cada uno de nosotros, las fortalezas y debilidades de nuestra personalidad, estarán presentes en nosotros hasta la muerte. Tanto las bondades como las faltas, serán parte de nuestra vida. Pero, no nos preocupemos, Dios ve el cuadro completo de la realidad humana, y mira el campo total. Él sabrá darnos lo que nos corresponde en la gran cosecha final, donde estaremos con nuestro Padre, y todos sus ángeles. En este cuarto punto, analicemos el envío de los ángeles, y su misión al final de los tiempos. Jesucristo añade algo curioso, pero que sobresale en este pasaje. Él enviará a sus ángeles, para que quiten del reino todos los escándalos, y a los que hicieron el mal. Luego, ellos los arrojarán, en el horno ardiente. El Señor incluye a la corte angelical, para derrotar a los enemigos de su Padre. Son los ángeles, los encargados de purificar al pueblo de Dios en aquel día. Y esto es una verdad de fe escrita en las Sagradas Escrituras. La existencia de los ángeles es real, y cada uno de nosotros tenemos uno en particular, que nos custodia desde pequeños, hasta que partamos de este mundo. En el libro del Éxodo, puntualmente se dice, He aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, para que te guarden el camino, y te traiga al lugar que yo he preparado. Y esta promesa que se dio en el pasado, en los tiempos de Moisés, perdura hasta nosotros, los cristianos. Dios ha destinado un ángel custodio, a cada uno de sus hijos, para guiar y conducirlos a él. Y en nuestra devoción católica, tenemos una oración muy popular, conocida como el ángel de la guarda. Es una oración hermosa, que puede acompañar nuestras oraciones personales, en nuestro encuentro con el Señor. Tanto niños como adultos y ancianos, podemos rezarle al ángel de la guarda, por medio de ella, para recibir su protección y su compañía. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro interior. ¿Veo al mundo como un campo de entrenamiento espiritual, o como un enemigo de la santidad? ¿Me he alimentado de la semilla que siembra el demonio? ¿Comprendo que a ejemplo del trigo y la maleza, también mis fortalezas y mis debilidades, estarán juntas hasta el final? ¿Invoco la protección de los ángeles custodios, a través de la oración del ángel de mi guarda? Oremos. Dios creador del cielo, gracias por enviarnos a tus ángeles, para que guíen nuestro camino hacia ti, y nos protejan del maligno. Queremos ser rectos y justos, como prenda de gratitud, por todo el bien que hace por nosotros. Por eso te suplicamos, que nos sigas auxiliando desde el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, en unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios, y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones. Somos Red Católica. Amén.